¡Juguetes a la venta! ¡Wow! ¡Yo quiero! Cinco dólares. ¡Vamos, vamos! ¡Ya sé! ¡Dinero! ¡Sí! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Wow! ¡Wow! ¡Guau! ¡Sí! ¡Quiero más! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Dinero, dinero! ¡Quiero esto! Cinco dólares. ¡Los tengo! ¡No hay dinero! ¡Papapapapapapapapapapapика! ¡No hay dinero! ¿Dónde está mi dinero? ¡Oh! ¡Roma! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vengan a jugar! ¿Quieren ganar? ¡Yo! 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 ¡Primero! ¡Yo! 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 ¡Tu turno! ¡Gané! ¡Hurra! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Súper! ¡Roma! ¡Diana! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Aquí vamos! ¡Que puedes! ¡Ahh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Quiero este! ¡Sí! ¿Están listos? ¡Súper! ¡No encontré! ¡Araña! ¡Encontré cuatro! ¡Yo también encontré cuatro! ¡Sí! ¡Quiero juguetes! ¿Y el dinero? ¡Yo tengo! ¡Té! ¡Listo! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Wow! ¡Bananas! ¡Bananas! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Te quiero! ¡Adiós! ¡Te quiero! ¡Flor mágica! ¡Flor mágica! ¡Qué quiero! ¡Flor mágica! ¡Funcionó! ¡Diana, Diana! ¡Mira! ¡Mi sorpresa! ¡Yo también quiero una sorpresa! ¡Quiero muchas sorpresas! ¡Gatito! ¡Slime pegajosa! ¡Wow! ¡L.O.L! ¡Roma! ¡Wow! ¡Diana, mira! ¡Dámelo, dámelo! ¡Quiero probar! ¡No! ¡Es mi pelota! ¡Está bien, está bien! ¡Florecita, florecita! ¡Quiero muchas pelotas! ¡Wow! ¿Dónde están las pelotas? ¡Sí! ¡Súper! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡No quiero más! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Gero ¿Ganna? ¡Súper! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Quiero ojos grandes! ¡Wow! ¡Estoy lista! ¡Súper! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oye, es Mía! ¡No, Mía! ¡Mía, Mía, 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 Mía! ¡Oh! ¡Quiero una burbuja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gatita! ¡Es mi gatita! ¡No hay problema! ¡Quiero una nueva mascota! ¡Wow! ¡Un perro! ¡Súper! ¡Ayudaré a Roma! ¡Súper! ¡Ya no más! ¡Ya sé! ¡A esperar! ¡A esperar! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Necesito una llave! ¡Oh, Diana, mira! ¡Wow! ¡Oh! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Uno, dos, tres! ¡Quick! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Llave! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Abrirla! ¡Súper! ¡Súper! ¡No! ¡Llave! ¡Dulces! ¡Ahora ya! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Balos! 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 ¡Oh no! ¡Maquillaje! ¡Balos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Lindas juguetes! ¡Estoy listo! ¿Arena? ¿Dónde está la llave? ¡Sí! ¡Un auto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! La llave ¿Qué es eso? ¡Espagueti! ¡Hola, hola! ¡Diana, Diana, ayúdame! ¡Está bien! ¡Necesita ayuda! ¡Ya sé! ¡Soy una super heroína! ¡Gracias, Diana! ¡Para ti! ¡Gracias! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Uno, dos, tres! ¡Linda muñeca! ¡Diana, ayúdame! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Papá necesita ayuda! ¡Oh! ¡Soy super chica! ¡Estoy aquí! ¡No encuentro el control remoto! ¡Un momento! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Esto es para ti ¡Gracias! ¡Súper! ¡Es maquillaje! ¡Me gusta el maquillaje! ¡Gatita! ¡Necesita ayuda! ¡Para mí! ¡Gracias Gatita! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Es muy lindo! ¡Gracias Gatita! ¡Gracias Gatita! ¡Gracias Gatita! ¡Gracias Gatita! ¡Diana! ¡Vamos a jugar! ¡Batalla de Robot! ¡Batalla de Robot! ¡Aja! ¡Vamos! ¡Gracias Gatita! ¡Gracias Gatita! ¡Diana! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Es un canejo! ¡Adiós! ¡24 horas en una tienda! ¡Sí! 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 ¡Tengo hambre! ¡Ya sé! ¡Leche! ¡Nuevos juguetes! ¡Wow! ¿Qué hay adentro? ¿Pega? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Quiero beber algo! ¡Oh! ¡Ah! ¿Y ahora? ¡Vamos a colorear! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡Juguemos salva al pingüino! ¡Seis aquí y seis aquí! ¡Juguemos salva! ¡Roma! ¿Tienes dulces? ¡Busquemos! ¡Guau! ¡Dulces! ¡Gatita! ¡Mono! ¡Gelatino! ¡Bailen, bailen, bailen, bailen! ¡Un experimento para niños! ¡Agua! ¿Dónde está mi algodón de azúcar? ¿Dónde está el algodón? ¡Agua! ¡Ooo! ¡Noche! ¡Hay que dormir! ¡Diana, Diana! ¡Diana, Diana, Diana! ¡Quiero comer! ¿Quizás pizza? ¡Sí! ¡Hola! ¡Quiero una pizza margarita! ¡Sí, con queso! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Diana! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡Esto es música! ¡No, no, no! ¡Oh, un momento! ¡Esto es para ti! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Guau! ¡Gracias, papá! ¡Guau! ¡Guau! ¿Listos? ¡Alto! 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 ¿Te gusta mi música? ¡No! ¡Es un mal ruido! ¡Ya sé! ¡Guau! ¿Un piano para mí? ¡Shh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Estoy lista! ¡Guau! ¿De nuevo? ¡Alto! 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 ¿Qué sucede? Quizás intentar con otro instrumento ¿Otra? ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Una guitarra! ¡Me gusta! ¡Diana! ¡Alto! 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 ¡Quizás este sea mejor! ¡Guau! ¡Me gusta cantar! ¡Dámelo! 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 ¡Ahhh! ¡Dámelo! ¡Ahhh! ¡Dámelo! ¡Aaaah! ¡Aah! 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 ¡Estoy muy feliz! ¡Suscríbete al canal!